Noticias correspondiente hoy martes 12 de diciembre del 2017 y en esta oportunidad seguimos con entrevistas a chancayanos y en esta ocasión está con nosotros el señor Félix Mora Robles él obviamente es muy conocido como Chorico, aquí en nuestra ciudad mucha gente se conoce precisamente por el apelativo Félix Mora, muchas gracias por estar aquí en Chancay muchas gracias por estar aquí en el programa, su saludo Gracias a ti Gina por la invitación y la oportunidad que tengo de poder dirigirme a todos los chancayanos y especialmente a mi familia también como hace unos pocos días que acabo de arribar de Italia y es una buena oportunidad para aprovechar y saludar el saludo cordial a todos los chancayanos, a todo mi pueblo ¿Cuándo llegó usted a Chancay? Yo he llegado el día 4 de este mes 4 de diciembre, ¿y hace cuánto tiempo se fue usted? He vuelto después de 2 años y meses Claro, pero inicialmente, ¿cómo decide irse? En el 2011 he partido yo por acompañar a la esposa que ya se ha ido primero, ya después de unos casi 5 años de haber estado separado entonces me llama, me dice que si quería ir para que conozca y que la acompañe y así me fui, de ahí hemos tornado juntas, hemos vuelto a ir he venido en otra oportunidad también solo con la idea de quedarme, pero después he tenido que volver porque la pareja es la pareja y te necesita, ¿no? Entonces por esa razón estoy allá aunque ahora sí, gracias a Dios, trabajando en algunas cosas pero trabajando que es lo que te incentiva a seguir, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y en todo caso, este... dejar a sus hijos acá, ¿cómo fue para usted? Uy, mira, es una pregunta yo recuerdo, doña Lleana y gracias por esa pregunta porque es preciso para decir cosas muy esenciales, ¿no? Yo me acuerdo cuando se... se hacían unos eventos que se denominaban Chancaya del futuro, algo así creo que era Chancaya del 2020, algo así, no recuerdo y me invitaron para hacer una exposición breve que nos daban creo 2 o 3 minutos no había que ser conciso, ¿no? no sé, eso se realizó en el Osino Mut ya mi esposa se había ido ya y tú me acabas de responder qué sucede cuando te quedas con los hijos y se va la esposa o que se hubiera quedado mi esposa y dio un partido, ¿no? Entonces, yo ese día analizando me dijo, analízate algo social sobre una problemática social entonces, como era la cosa rápida dije bien claro que yo lamentaba que los peruanos y especialmente los chancayanos tengan que emigrar, ¿no? por buscar una mejoría pero que el resultado de todo eso era perjudicial porque así te vayas tú y la esposa en el mejor o peor de los casos y quedan tus hijos así se queden con la abuelita con los mejores tíos no va a ser nunca como la presencia de los padres en el peor caso todavía es cuando se va uno y queda el otro sea varón o mujer se queda acá ese rompimiento ya mi esposa me había contado todas las cosas que se ven y se dan allá en el extranjero se rompen la relación de pareja se separan el hombre o la mujer hace otra vida allá y el que queda también acá empieza a iniciar otra cosa gracias a a digamos a lo sólido de nuestra relación ya 38 años casi nosotros la hemos mantenido y a pesar de la separación no hubo nada que hubiera alterado porque estábamos inconstantes pero es durísimo es durísimo durísimo la separación cuando tienes un contacto sólido de respeto de amor entonces eso no es fácil no es fácil si aún así se dice que las personas que no conviven bien aunque no sean casados no conviven bien de alguna manera se facilita porque dice yo estoy un poco cansado de este o de esta entre comillas y el rompimiento es más fácil o si es menos doloroso cuando dice ya bueno está bien porque ya me cansé un poco hasta andamos como peor y gato esos son los que fácilmente se abren pero en nuestro caso no pues ya teníamos nosotros treinta y tantos años de juntitos sin problemas bien vividos entonces eso golpea más claro eso respondiendo a la pregunta es duele mucho claro ¿y cómo lo tomaron sus hijos? mis hijos apenados se preocupaban mucho porque realmente me adelgacé le extrañaba y nunca lo negué a los cuatro vientos dije que si le extrañaba porque es natural ¿no? claro y bueno ahí fui pasándolo y a la vez que me quedé como padre y madre porque yo he sido de una manera de divertirme muchas amistades ¿no? por la misma práctica de la música el contacto con toda la gente de la pesca y al contrario muchos pensaban que mi matrimonio se iba a disolver porque dijo ahorita con la pena se van a dar a los tragos por acá me divertía haciendo mi música cuando no tenía los contratos porque seguía vigente los caballeros de la noche y la fui pasando ahí pero me convertí prácticamente en padre y madre que ahora ya son mucho más adultos pero eran pequeños ya 14 3 años atrás 13 o 14 años atrás entonces me volví un poco más hogareño más como siempre porque no he sido tanto de estar por la calle divertido sí pero sanamente mucho por la jarana la música y la cantidad de amigos porque quien no conoce pues a los caballeros de la noche y particularmente a quien habla claro pero dejarlos a esa edad están adolescentes es una edad bastante difícil es difícil es difícil eso es lo más preocupante pero felizmente yo he sido criado a la antigua por eso el respeto que yo les tengo a la persona como la tienen a mí también yo me siento muy estimado muy querido y de esa manera yo he criado a mis hijos y ellos llevan la misma línea se lo dicen a personas oye tres hijos de fulano están choricos como de que ay mi amigo tu papá es así dile que has te encontrado con fulano y ahí yo contento papá me dice que bien ¿dónde vamos? a tres hijos por el apellido no bueno a tres hijos del que toca guitarra tiene que aceptar como fundamental y que agradable no daba o muy emoción de que hagan así entonces eso como te digo ayuda también a una buena crianza que ya se le inculcó entonces aún con la ausencia de la madre no se desbanda porque yo pienso que ahora como los derechos tanto de la madre como el padre o ser varón incluso igual yo siempre lo he considerado así el machismo a mí no va conmigo no va que bueno que bueno claro entonces este no ha habido esto de que más escucharon al padre que a la madre a ambos cualquier cosa siempre la decidimos entre mi esposa y yo con relación a cualquier indecisión que tengamos y eso es bueno para un llevar de la familia bien claro claro sobre todo este soportar pues entre comillas ¿no? la separación el distanciamiento más que la separación el distanciamiento porque por más que estés comunicado casi a diario pero falta la presencia física y eso todo ser humano creo que debe sentirlo no es nadie es súper poderoso para decir no a mí no no me pasó nada pasan cosas por supuesto pero se superan también exactamente ahí está el detalle ¿no? en que se logra superar situaciones difíciles que nos toca vivir en la vida eso es y bueno la experiencia también de vida te da pues un poquito digamos a entenderlo ¿no? a entenderlo y soportarlo pero llega un momento en que lo superas y más cuando me dio la oportunidad de viajar también duele dejar a los hijos por supuesto pero está la recompensa de encontrarte con tu pareja ¿no? con tu esposo en casa de tu hija son experiencias que realmente en la vida también te dan mucho mucho concepto de conocimiento de cómo actuar toda experiencia yo creo que te aporta siempre algo a tu propia vida claro ¿y a sus tres hijos ya han ido en algún momento a Italia? sí la mayorcita que es una una mujercita ya ha tenido la oportunidad de estar tres meses allá le ha gustado y quiere volver qué bueno qué bueno posteriormente estaba la indecisión si entre el segundo o el tercero los dos varones y se decidió el menor pues y para suerte de él con su esposa y sus dos hijos ¿no? se hace un esfuerzo pero ya están allá ahora ellos están allá como turistas pero también si tienen la suerte y logran quedarse ya no estamos en un país aquel y hay formas de cómo quedarse por ejemplo ya mi nietecita está estudiando ya ese es un paso a favor ya está estudiando allá y bueno ya quiera que se pueden ubicar en algún trabajito por ahí que la mujer se facilita más que para el varón sí ¿no? sí el trabajo para mujeres es más fácil y el idioma para usted fue un impedimento mira buena pregunta una u otra buena pregunta yo cuando fui mi esposa me dijo y claro yo no quiero que tú trabajes porque yo te traigo para ello sentirme mejor y soportar un tiempo más y nos vamos entonces este a mí nunca me gustó salir de mi chancaya yo sé que eso es una es idiosincrasia de muchas pero a veces no no se le ve bien cuando uno lo creen conformista y todo eso pero mi meta fue en el decir jamás voy a salir del Perú menos de chancaya pero se dio esto ¿no? como te digo que ya te he comentado y me fui pero dije estaré un año dos años y yo me voy mi esposa también ya regresará ¿no? y no se me dio por aprender o sea no quería ¿para qué? pues si yo no voy a quedarme esto no es mi idioma no es mi país es un poco regionalista y bien pegado a mi chancaya ¿no? en ese sentido sí este yo dije mi esposa me decía tú eres inteligente vas a aprender lo más rápido que yo y mira sin ver televisión simplemente escuchándolos conversar iba a aprender lo básico ¿no? claro y se me presentó la de tener que trabajar entonces tuve que aprender ya por ejemplo como decir una mesa porque si trabajas en una casa te van a decir pórtalo o llévalo a la mesa ¿no? llévalo a la mesa y me lo van a decir en italiano y si yo no sé a dónde lo llevo cómo le alcanzo una cuchara unos cubiertos ¿no? los platos o abre la ventana cierra la puerta o hay que limpiar el piso usted lo hizo todo en italiano y tú vas a estar en la luna entonces me vi obligado y a mi esposa me dijo si vas a trabajar tienes que aprenderte esto y esto si vas a trabajar en albañilería tienes que aprenderte los nombres de las herramientas si vas a trabajar en limpieza exclusivamente limpieza conocer el nombre de los distersivos distersivos dicen a los detergentes entonces conocer qué detergente es para el piso qué detergente es para el vidrio qué detergente es para la madera qué detergente es para cada cosa ¿y hay trabajo actualmente en Italia? ¿está usted en Milán? para los varones es bien difícil yo tengo amigos peruanos como también hay colombianos ecuatorianos pero yo tengo los amigos peruanos que tienen tres, cuatro años hasta cinco años sin trabajar o sea sin un trabajo mental solamente que por ahí dicen oye necesitan un hombre pero para trabajar un día o dos yo me defendía un poco haciendo lo que acá hacía cuando no tenía trabajo yo preparaba al mes dos veces mitad de gallina ese bicho en su lado lo preparaba ya y vendía lo preparaba bueno el mejor de los casos vendía casi para 30 personas ¿en un solo día? en un solo día y como allá todo es 100 euros lo que acá cuesta 10 soles allá son 10 euros y transportado los 10 euros acá son 35 y ese entonces eran 40 40 soles 10 soles eran 40 o sea 10 euros 40 acá y ahí me ganaba me ganaba mis 200 300 euros en cada actividad ya era algo porque mi esposa me daba todo pero si estoy acá si estoy en Italia y voy a venir a vagar a que mi esposa me mantenga no cuánto quieren estar acá es decir porque no saben realmente a lo que vamos a enfrentar cuando están acá y quieren ir y piensan que uno va y que se llena de placas no es así suponemos que en todo en todos sitios en cualquier país será así en cualquier país tienes que escucharla tienes que por ejemplo en mi caso yo como siempre le he dicho a mi esposa y a todos los que hemos conversado tanto allá como acá la la rutina que es la misma de siempre la monotonía descansa trabaja descansa trabaja y paseate si puedes un domingo si tienes con té un sábado un domingo y el domingo hasta cierta hora porque ya tiene que estar listo tienes que tú puedas llegar 10 puedes llegar 10, 15 minutos pasados pero te lo cobran con el mismo trabajo si debes salir tú a las 5 de la tarde sale 5, 4 de la tarde que sale las 10, 4, 8, 4 entonces allá todo es así todo es retento disciplina pero se sufre cuando no se tiene el trabajo y estando allá yo dije yo me ingenie la forma bien puestas en algún trabajo que no lo hace nadie allá pero resulta que no te lo permiten porque yo me comía si pudiera prepararla en una esquina como ya lo sacaba en una carotillita yo me lleno de euros que era bien reconocida allá con los peruanos y acá con los propios italianos todo lo que preparaba todo se acababa siempre como acá que todo lo que preparaba en el mercado todo hasta mi propia comida que preparaba para mi familia a veces me decía venga un frijol combina y ya ya empecé a preparar un poco más porque me pedía me guarda dos platitos y allá lo hice un poco así pero repito que yo lo hice porque dije estoy acá estoy en Italia los primeros días te parecen increíbles que estás en otro país otro mundo prácticamente pero empecé a hacer eso porque dije algo tengo que ganar cuánto quisieran estar yo estoy acá y debo aprovecharlo y le puse la mira a una serie de actividades que no que no hay mejor dicho pero la primera era tener que hacer un negocio con la venta de la comida no te lo permiten porque allá no hay ambulantes por ninguna vici te cortan y te quitan todo no puedes trabajar otro dije yo sabes que le puse porque vi que hay mucha gente de otros países uno de Marruecos de la India de Egipto porque de ahí te encuentras con toda la cantidad de gente de todos los países como también chilenos colombianos venezolanos puertorriqueños dominicanos bolivianos también se ponen a vender encendedores a la altura de los semáforos y venden y se dan el lujo con ese negocio de irse de vacaciones a su país se van por un mes dos meses vuelven y siguen vendiendo se maltrajean un poco pero ganan plata más que cualquiera de los que trabajen en un puesta estable yo dije eso no lo voy a hacer no porque me dé vergüenza nada yo con tal de ganar yo tiro piedras y si me dicen que tengo que tumbar algo le tumbo dije no porque está un poco saturado eso yo buscaba algo que no había y le pongo yo la la mierda sabes a qué a mostrar al calzado que fue en mi infancia que yo hice acá yo fui en los trabotas y aprendí a hacerlo de la mejor manera con algunos trucos algunos secretitos y eso no se me ha olvidado yo dije loco y hacer eso hasta precio tenía dos euros por cada lustrada al día me hago cien tengo unos cientos euros diario sácale treinta nomás de material listo pero lo consulté y me dijeron que no me lo iban a permitir porque no hay nadie que haga eso y si no lo hacen es porque no lo permiten pero hablando con un italiano amigo le digo este oye fui a lo de tal le digo mira ya hablándole un poco en italiano masticado y yo también que entendía el español un poco porque siempre conversábamos con peruanos y italianos y yo le digo mire he pensado en esto me dice mira hay mecanismo pero hay que conocer ¿no? ser papeluchero o ser un abogado o un político hay mecanismo en que si se le puede permitir pero yo tengo que argumentarlo que tú vas a brindarle un servicio a la colectividad italiana y de primera necesidad porque cuántos salen apurados y van a entrar y tú en dos o tres minutos ya estás o cinco minutos eso no puedo fundamentar pero lo siento que de ese tramo a lograr la idea consigo un trabajo de limpieza y estuve como año y medio y posteriormente consigo ya un trabajo estable para cuidar a un señor y ya no me dio tiempo para gestionar eso porque estoy fuera de Milano estoy como decir de Chancayahuacho y es estable o sea como dicen acá cama adentro entonces no me da tiempo para ayudarle a tu papá con esto de la hermandad de señora Milano salí un sábado y domingo que yo debo salir pero debo pagar al que me va a reemplazar no es que me lo pagan ellos pero justo cuando hablo con tu papi yo iba a salir en esa semana y le dije si voy a ir y yo te lo prometo le conseguí fue el contacto y le salió bonito gracias a Dios me alegro de haberlos ayudado y como también miembro de la hermandad del señor Milano acá se me facilitó allá todos los contactos y dispusieron todo no hermano todo lo que sea yo le digo porque bueno difundir la fe de nuestro señor Milano claro a nivel internacional y tuvieron mucha disposición y me acuerdo a tu papá que salió muy bonito si efectivamente son cosas que se pueden lograr con los chancayanos que están en el extranjero es la forma claro don Félix Mora diga su opinión sobre Chancay estamos cumpliendo 455 años como lo veo usted cada que viene coméntenos que piensa claro mira la primera vez de haber ido y regresar entonces noté un poco con el progreso de las cosas se veía bonito ya estaban por ejemplo estaban ya renovando las áreas verdes pavimentando los sectores que no había y lo vi noté el cambio en la segunda vez que vengo seguí notando algo más pero esta vez que he venido ya no he notado que no hayo igual como cuando me fui hace dos años no ha habido para mí no he visto algo que me haya impactado como decir esto no estaba esto estaba pero igualmente bonito como es nuestro pueblo si más que nada con la costumbre de permanecer en él es grato volver y encontrarte acá con todos claro quizás el hecho de que la gente venga en diciembre a Chancay los que vienen al Sanjero no solamente es por la fiesta que nos puede dar la municipalidad o el entretenimiento sino básicamente por reencontrarse con los amigos y con la familia exacto mira como me decían mis amigos en tu caso porque eres muy muy relacionado gracias al arte de la música y el canto yo pues me recorrí yo no recuerdo en qué casa me había tocado me había tocado en todos los restaurantes también y después yendo un poco más hemos ido hasta Olmos a tocar Chimbote Barranca Azupe Olmos a Lima Lima y Callao y todos los distritos casi de Lima San Borja Las Gardeñas Rima Callao todos hemos conectado eso también te hace pues una cantera de relaciones humanas que te agrada porque el que te contrata es porque le gusta la música que tú haces y los que trabajan contigo y los que están ahí comienzan a llevarte también a su propia casa entonces te relacionan mucho eso es uno de los factores que me trae pero en un tercer término porque primeramente es la familia por supuesto de hecho los nietos que son tan lindos los hijos el propio barrio también tú no añoras estar por ejemplo estar aquí estar afuera y volverlo a ver es con reconfortante es mucha alegría a mí me trae ya que me has hecho la pregunta me traen primeramente mis nietos mis hijos los hermanos la familia bueno padre y madre ya no la tenemos pero están mis hermanos que también inmigramos la mayoría están en Argentina pero aquí estamos todavía algunos y reencontramos comida bonita otra cosa que nos trae con una fuerza como un imán es nuestra comida eso sí ayer no se come pues igual salvo que usted lo prepare porque usted sabe lo preparo pero no es igual bueno yo no soy los ingredientes no hay se consiguen se consiguen pero en un neto para dónde se consigue la cuestión es llena de que yo tengo la particularidad de que soy bien difícil para comer para la gastronomía personal yo me preparo lo que quiero pero no puedo estar por ejemplo me agrada comer el mondongo por decir la patita la puedo conseguir pero no puedo comer todo mi día patita y mondongo entonces como carne y la carne a la edad que tengo ya no me hace mucho bien aunque a cualquiera no es bueno que coma carne tan seguida y el pescado que es mi fuerte en alimentación allá no como ningún pescado porque no los conozco y yo soy ese tipo que digo no, ese no quiero ese no quiero no quiero y no quiero ninguno acá mismo a pesar de que yo preparaba el trambollo que tan famoso se hizo el ceviche de tollo con caramá de bandamuertos yo lo preparo pero yo nunca le he comido nunca le he comido entonces ese es por ejemplo mejor te digo qué es lo que como porque si me pongo a lograr lo que no va a ser una infinidad solamente como la corvinilla el pejerrey la lorna y la coginola y eso hay eso pescado no hay no hay y allá hay lo que vendría a ser acá un tobollo allá con cifres espadas el salmón y yo nunca le comienzo pero el salmón lo exportan de acá bastante es caro el salmón el salmón es carísimo viene de distinto no solamente acá hay traen de Australia traen de de otros mares es carísimo pero es bien agradable dicen pero yo nunca le he probado pero yo digo no me gusta ¿por el color? no sé yo no sé ponen ahí yo tengo que saber que es lorna o corvinilla y lo como pero si me dicen es igualita y las comidas italianas las comidas italianas yo incluso como trabajo atendiendo a un señor que tengo que preparar la comida para él y su esposa yo he aprendido aunque de acá ya preparaba lo llamado fettuccine y las pastas y yo era un poco partidario soy partidario de las pastas me gustaba mucho cuando mi abuela preparaba los tallarines y aprendí a preparar los tallarines al jugo allá ya no se me hizo gran cosa lo que aprendí es preparar la lasaña la pizza y son las comidas que sí me gustan comer la pizza y la lasaña después hay otro el risotto y tanta variedad de comidas ¿se ha encontrado con chancayanos ahí? en la zona donde se está sí, sí hay de la familia Toche está la familia de Chancayanos La Rosa hay este Nario está los Espinoza sí está la familia del señor Samuyo Paya está su hija ahí con sus hijos sí bastante personas chancayanas están también ¿cómo se llaman? se apelan esto Muñoz la familia Muñoz después está la familia Chuarz que son de acá también sí nos hemos encontrado claro este don Félix Mora estamos ya terminando el programa pero acá nos escriben ¿no? este Luz Pajares saludos Félix dice no sabemos dónde nos escribe pero Graciela Pérez también nos escribe saludos para todos dice este dice su prima es mi primo Félix ya nos vemos en esta semana aquí ah este Pérez ¿no? de aquella organización ellos están en Estados Unidos en Estados Unidos ay mire y Luz Pajares también está en Estados Unidos ay mire que bueno le retribuyo saludos puedo retribuir saludos yo le saludo también a usted yo sé que acá nos vamos a encontrar prima Graciela y a Luz también un fuerte abrazo desde aquí del rico Chancay que lo conoce tanto como yo saludos para todos efectivamente muchísimas gracias don Félix Mora por haber aceptado esta entrevista de Miami nos escribe Luz Pajares bueno muchas gracias don Félix Mora por haber aceptado esta entrevista nosotros aquí en este mes queremos precisamente conversar con muchos chancayanos y usted es obviamente uno de ellos algo más que usted quiere decirle a Chancay en este 455 años es un mensaje que le quiere dejar a los chancayanos sí, claro que sí como que no el cariño hacia nuestro pueblo es siempre grande latente y más cuando uno está afuera sí, ¿no? han habido semanas de Chancay han habido la Navidad y los años nuevos que hemos tenido que vivirlo allá fiestas patria fiestas patria allá bueno la fiesta patria por lo menos es un poquito más amena porque la embajada organiza actividades pero en el caso de la Navidad el año nuevo no es por mal criticar a los italianos pero no viven no hay ese amor ese cariño a la familia puede ser no hay cariño a la familia es fría fría una Navidad como la nieve que está cayendo ahora en Miller y allí he vivido dos Navidades dos años nuevos ahí antes de la 12 se acabó todo antes de la 12 retírate vete con tu pareja tu esposo tu hija tu hijo lo que tengas y con ellos te da tiempo todavía de llegar a tu casa y ahí celebras a las 12 como acá el abrazo su chocolate y su panetón bueno volviendo a la culminación de este aniversario como te digo es hermoso volver al pueblo disfrutar de estos días que son por tradición yo recuerdo desde mi niñez celebración de la semana Chancay y a la vez también felicitar a todo el pueblo de Chancay por este 455 aniversario y por qué no también aprovechar ya estos micrófonos gentiles de Radio Lidre y de Tín Lina llena en especial para desde ya saludarlos también por una Navidad que sea muy placentera de mucho cariño de mucho amor y de mucha reflexión para mejorar la vida de cada uno de nuestros hogares felicitaciones a todos y cada uno de los chancayanos y bueno que todo sea dicha y felicidad gracias Lina reitero las gracias por tu invitación a poder expresar algo que de repente uno trae escondido y quiere decirme lo acabas de proponer y lo he hecho me siento contento muchísimas gracias muchísimas gracias don Félix Mora Robles él es un chancayano que vive en Milán en Italia antes conversábamos con Beatriz Moreno que vive ya en Argentina desde hace 18 años y desde acá un saludo inmenso a todos los chancayanos que están en el extranjero muchísimas gracias por seguir la programación nos han contado que ahí los chancayanos comentan mucho sobre la programación en la radio y todo lo que publicamos en las redes sociales así es que un saludo inmenso para todos los chancayanos que están en el extranjero muchísimas gracias finalizamos la presente edición de Líder Noticias invitándolos siempre a visitar nuestra página web Líder Chancay.com continúe con nuestra programación ya no? si, si